El municipio de Siguatanejo será sede de la Base Regional de Operaciones de la Guardia Nacional, informó el presidente Jorge Sánchez Alec, al precisar que eso representa un beneficio para el destino turístico en materia de seguridad, porque van a destacamentarse más de 300 elementos. Entrevistado por medios de comunicación, el Edil indicó que comenzaron los trabajos de nivelación y preparación del terreno para que posteriormente la Secretaría de la Defensa Nacional arranque el desplante y construcción del edificio. Subrayó que es un beneficio no solo para Siguatanejo, sino para todos los municipios que conforman la Costa Grande. Quiero decirte que hace aproximadamente 10 días hemos iniciado ya los trabajos de terracerías, movimientos de tierras y mejoramiento de terreno, con la única finalidad para que en breve ya la Secretaría de la Defensa Nacional empiece con la construcción de lo que será la base de operaciones de Costa Grande de la Guardia Nacional. Un beneficio importantísimo para este destino, porque se van a destacamentar de manera oficial más de 300 elementos en esta zona, lo cual ayuda y coadyuva al reforzamiento de la seguridad en el municipio de Siguatanejo de Azueta y obviamente también en los municipios de la Costa Grande. La base de operaciones se instalará sobre la escénica La Majagua, a un costado del Centro Regional de Rehabilitación Integral. El predio fue donado por el Gobierno del Estado y la Administración Municipal es la que se está encargando del acondicionamiento del terreno. Sánchez Alec detalló que de acuerdo a lo que le han informado por parte de la Corporación, la Base Regional de Operaciones de la Guardia Nacional se estima pueda quedar concluida a principios del año 2021. Isaac Castillo, Meganoticias.